El plan de pago a proveedores en Uveda es un tema de candente actualidad en nuestra agenda informativa después de que el Ministerio de Hacienda desestimara el plan de ajuste. Ahora aparecen alternativas dentro del seno del equipo de gobierno y por ello requerimos la presencia del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Uveda, Francisco Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ante esta situación, ¿cuál es la situación actual del Ayuntamiento y el futuro más inmediato del consistorio vetense? Bueno, la situación del Ayuntamiento es que al no tener aprobado el plan de ajuste, porque el plan de ajuste que aprobó el Pleno, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no lo ha considerado suficiente por cuatro motivos que podíamos desarrollar, pero en principio son motivos tipo que estaban establecidos por los técnicos del Ministerio. Bueno, la cuestión es que a partir del mes de julio próximo el Ministerio procederá a detraer de la participación de los impuestos del Estado que el Ayuntamiento recibe mensualmente una cantidad. Esta cantidad al día de hoy no la conocemos, porque sabemos que el máximo que se puede detraer de esa participación es un 50%, pero no hasta que no salga la normativa, esperamos que va a salir muy pronto, dentro de unos días, posiblemente la próxima semana, no sabemos exactamente qué cantidad será. Esperamos, para eso giramos una visita al Ministerio de Hacienda la semana anterior, el alcalde, la interventora y yo como concejal de Hacienda, estuvimos hablando con el secretario de Estado de Cooperación Territorial y secretario general de Coordinación de la Comunidad Autónoma y las entes locales, y al objeto de hacerle ver y entender que el Ayuntamiento de Úbeda, bueno, cuáles eran las circunstancias por las que no se había definitivamente podido hacer un plan de ajustes más severo, y sobre todo las circunstancias del Ayuntamiento de Úbeda al objeto de poder conseguir o un porcentaje de retención más pequeño o un plazo de pago mayor. No obstante, va a haber una subida, parece, del tipo de interés, en un 7-8%, se estima, por tanto, va a haber pérdida en el Ayuntamiento de Úbeda. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Bueno, yo, ese dato que me das, no lo puedo corroborar. Yo puedo contar aquí la información que se nos dio por parte del secretario de Estado, el máximo responsable de esta materia, detrás del ministro. A nosotros se nos dijo que el porcentaje con el que se iba a financiar el pago a proveedores por aquellos ayuntamientos que, por diferentes motivos, no tenían aprobado el plan de ajuste, un 15% en total, de todos los ayuntamientos españoles que lo han presentado, pues iba a ser el mismo, el mismo tipo de interés que van a tener las operaciones de préstamo, que se van a concertar con las entidades financieras que ya están concertando los ayuntamientos o que ya han concertado los ayuntamientos que sí tienen el plan de ajuste. Yo quiero recordar que el tipo de interés ha sido un 5-90, por consiguiente, mientras la normativa que está a punto de salir no diga lo contrario, me parece que lo demás es poco serio, dar datos sobre futuribles. Lo que sí hay una cosa importante y ahí es donde puede estar eso que se rumorea de que haya más interés. Entonces, el ministerio va a fijar un plazo máximo de pago para esas retenciones, es decir, no sabemos si serán 60 meses, 72, 100 meses, 120, no lo sabemos. Ese plazo máximo. Entonces, si con el porcentaje de retención que se le haga a los ayuntamientos multiplicado por ese número de plazos mensuales no sale la totalidad de la deuda con intereses, evidentemente, eso significa que el ayuntamiento va a necesitar más tiempo para pagar esa deuda. Todo ese más tiempo, desde el plazo máximo hasta el final, es lo que sí se nos dijo que llevaría un interés recargado. No se nos dijo que interés recargado. Pero, repito, eso será a partir del exceso del plazo máximo que fije el ministerio. Hasta llegar a este plazo máximo, el tipo de interés se nos dijo que iba a ser el mismo que están firmando los ayuntamientos con plan de ajuste. Por lo que sí que yo tengo que negar ese 7, 7,5, 8%, tengo que negarlo porque no es la información que tenemos. ¿Por tanto, subida del tipo de interés? No tiene por qué haberla. La diferencia que hay, repito, es que los ayuntamientos que han aprobado su plan de ajuste van a tener 10 años. Bueno, mejor dicho, las operaciones de préstamos se van a hacer a 10 años, de los cuales dos son de carencia. En realidad, van a estar pagando ocho años. Los dos primeros años van a pagar solo intereses. La diferencia es que ayuntamientos que no tienen aprobado el plan de ajuste vamos a empezar a pagar ya, no va a haber carencia. Y la diferencia puede estar también, posiblemente, en el periodo de tiempo o en el número de plazos que fije el ministerio para devolver ese dinero. Por eso le iba a preguntar, es inminente, el pago a proveedores se va a realizar ya, en este presente mes o en junio. En julio, en julio. Hasta el mes de julio no empiezan a hacer efectiva la retención. Entre otras cosas porque primero ha salido la normativa que regula a los ayuntamientos con plan de ajuste aprobado. Y repito, hoy hay consejo de ministros, entre mañana sábado y la próxima semana esperamos que salga la normativa que regule la situación de los ayuntamientos que no tienen plan de ajuste. Y entonces se nos dijo que las retenciones no se iban a hacer efectivas hasta el mes de julio. En cuanto al plan de ajuste de diferentes grupos políticos, aseguraban que no se ha consensuado ese documento y veían ciertas anomalías. También, por ejemplo, pongo el ejemplo de Juan Cuadra, el concejal socialista, que decía que tenía alternativas reales a un documento donde podía ser viable su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda. ¿No ha habido consenso con los demás grupos políticos? Bueno, no ha habido consenso, pero no ha habido consenso porque, como dice el dicho, si dos no quieren, o en este caso más de dos, porque somos cinco en el ayuntamiento, es imposible que haya consenso. Basta que alguno de las partes no quiera. No, yo tengo que desmentir totalmente las declaraciones de Juan Francisco Cuadra, portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda, porque además no es cierto, ellos saben perfectamente, que prácticamente lo que hicieron fue echar balones fuera, no entraron a hacer aportaciones serias. El único grupo municipal del Ayuntamiento de Úbeda que hizo aportaciones a la propuesta del equipo de gobierno fue Iniciativa Popular UBTS. Y esto lo puede corroborar la propia portavoz del Grupo de Iniciativa Popular UBTS, es decir, que yo no estoy mintiendo, es la pura realidad. Las aportaciones que hizo el Partido Socialista, que lo único que hacía era criticar las consecuencias del plan de ajuste y no aportar nada, era que bastaba con el incremento que ya había establecido el gobierno con el tema del IBI y que con la subida del IBI que ya íbamos a tener los ciudadanos ahora en el ejercicio de 2012, que con eso era suficiente y algunas medidas más que, no desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista técnico, se le dijeron que no eran correctas. Se pretendía que simplemente reduciendo el número de horas extraordinarias o de gratificaciones extraordinarias era suficiente. No. El plan de ajuste ha sido rechazado por el Ministerio precisamente porque las medidas no han sido suficientes. Y no han sido suficientes, y hay que decirlo claro y alto, porque el equipo de gobierno tuvo que dulcificar, tuvo que dejar de incluir en el plan de ajuste una serie de medidas, porque veía que el Pleno no le aprobaba el plan de ajuste. Entonces, no es cierto. Y el resto de grupos como Izquierda Unida, que ni siquiera votó en el Pleno, tampoco hizo aportaciones. Y el Partido Andalucista, su crítica al plan de ajuste para decir que no, fue que tenía seis folios. La descripción de las medidas, el plan de ajuste es como en todos los ayuntamientos, iba en un formato Excel, que fue el que se envió al Ministerio de Hacienda. Por consiguiente, yo creo que aquí lo que ha habido es muy poca colaboración y mucho alarmismo. Y yo lo que pido, y aprovecho la oportunidad que me brindáis, lo que pido, ayer hubo comisión de Hacienda, y al parecer la situación y los grupos políticos, parece que tienen ganas de colaborar, lo que pido es más colaboración y menos alarmismo. Porque esto es un problema del ayuntamiento, no un problema del Partido Popular. Por último, le quería preguntar que cuándo se van a presentar los presupuestos. Los presupuestos se presentarán una vez que todo esto comience a andar. Primero, hay que marcar unas pautas. Primero, tenemos que saber cómo vamos a devolver ese dinero. Cuando sepamos cómo vamos a devolver ese dinero, también se nos informó desde el Ministerio que a pesar de que el plan de ajuste no se nos ha aprobado, se nos van a exigir medidas de ajuste. Y posiblemente se nos exija que aprobemos un plan de ajuste, donde tendremos que aprobarlo, como yo suelo decir, sí o sí, porque el Ministerio no nos va a dejar nada más que una puerta de salida. Y, por consiguiente, cuando uno tiene solamente una puerta de salida, pues tiene que salir por ahí. Por consiguiente, desconocemos si el Ministerio hará otras medidas con ayuntamientos que se encuentren en una situación similar como Úbeda, en cuanto a marcar unas pautas en cuanto a cuestiones que se refieran al presupuesto. Pero, repito, primero vamos a ver qué situación se nos va a quedar con esto, qué dinero vamos a perder mensualmente y qué medidas se nos van a exigir por parte del Ministerio. Y, obviamente, esas medidas tendrán que incluirse en el presupuesto. Pero yo quiero añadir una idea. Esto que, efectivamente, vamos a hacer los ayuntamientos que no tenemos aprobado el plan de ajuste, también lo han hecho ya los ayuntamientos que sí tienen el plan de ajuste. Porque cualquier ayuntamiento que tuviera aprobado un presupuesto y después haya tenido que aprobar un plan de ajuste, tiene que adaptar el presupuesto a ese plan de ajuste. Porque el Ministerio va a exigir el cumplimiento exhaustivo a todos los entes locales del plan de ajuste que tienen aprobado. Es decir, que ya una vez que está aprobado no vale escaparse. Hay que cumplirlo. Y para cumplirlo, lógicamente, eso tiene un traslado inmediato al presupuesto municipal. Francisco Jurado, concejal de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro estudio de 10 Televisión y estaremos atentos a esas nuevas noticias que lleguen del Ministerio de Hacienda la próxima semana. Gracias a vosotros. Muchas gracias.